Ay, ¿Qué? Quiero a qué, guau-guau... Ay, ay... ¡El mundo del interno! Ahhhhh! Un rúmenito ahí.... Guau! ¡Ay dios mío! Lenito... Tú van a ser muy muerto mañana... Ella tiene que cute la caja... ¿ rolls? No te quiera oye... Es verdad반v� deliberately... encarnados contibitos En las vidas La patilla cataflán cura todo tipo de enfermedades, dolores de cabeza, dolores estomacales, dolores entre piernas, como son en la sangre, raquiña, piquiña. ¡Vaigo! No de baile. ¡Adiós, coño! ¡A ensuciarme el culo que ni jabón me den para dármelo! ¡Usted está loca! ¡Pero bueno! ¡Ay, papi, me hace reír! ¡Ay, yo soy tan bonita, coño, pero para nada! ¡Pendejo! ¡Vaya para allá! ¡Vaya para allá! ¡Ella no está de baile, mamá! ¿Eh? ¡No está de baile! ¡Que de baile no se puede dar, coño! ¡Quieren que se apen para el cuarto! ¿Eh? ¡Que se apen para el cuarto! ¡Pues claro! ¡Adiós! ¡Tú estás loca! ¡Pendejo! ¡Y tú lo vas a dar y dalo por dinero, pero no de baile, coño! ¡Ese culo no! ¡Mire, coño! ¡Este está loca! ¡Es loca! ¡Qué loca que está! ¡Coño! ¿Usted cree que yo lo voy a dar y de baile? ¡A mí hay que... ¡Mire, coño! Digo, yo no lo negocio ya, hace tiempo. ¿Usted lo negociaba? ¿Usted lo negociaba? ¡Claro! Pero por algo, no debe a alguien. ¡A mí, coño! ¡A ensuciarme! El party, este mismo sábado, este mismo sábado, este mismo sábado, inaugurando un día de datos de la Manas Santa, el propio negocio, para tumbar gente que venden caros. ¡A mí, coño! La ayuda, inaugurándonos con el jefe supremo de la Manas Santa, Luis Barca. Ahora bien. Entregue a los hermanos, o si no, a los educatorios, hijos de la sala, de los primeros que jodan con droga aquí. ¡No dudas! ¡A la jajaja! Ahora voy a contarle, y siempre van a hablar. ¡Tú vas a tener tu ropa en el nombre de mí! ¡Tú vas a ir, te lo desvirtiendo para ti! ¡Mire, coño, ya! ¡Tú vas a tener a mi suegra, ya te lo voy a revertir! ¡Mire, coño, ya! ¡Basta! ¡Un danudo para el shopping! ¡Mareno, la jaza! Soy de Caribe, un caribeño muy bueno, un bescaramba. ¡Ay, hombre! Dile que llegó el hombre, vale el hombre que más canta. Me encanta tu hermana, morenito. Dirése un día yo vivo con los yoti de San Francisco de Macorís. Tu hermana me la voy a llevar mañana. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¿Cómo es eso? ¡Nunca menos! ¿En qué te fuiste? ¡Sigo un adiós, mujer! ¡Dejándome solo y te irrite! ¡Llorando por tu amor! ¡Adorándote! ¡Mami, dile! ¡Es un amor que se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Que ha dejado de ser! ¡Ey, ahí está! ¡No, no! ¡No, no! ¡Nel mano! ¡No, no! ¡No, no!